FEME, la tribu, en la radio que dicen que Racing va puntero, lo festejan. ¿Por qué lo festejan? ¿Qué es lo que festejan? Festejan que me tengo que matar laburando pagando deudas. Deudas que me crearon partidariamente con mano de obra partidaria conjunta, mano de obra nacional y extranjera. Y lo festejan, lo festejan en programas de radio que hablan de fútbol, lo festejan y lo festejan mucho. ¿Por qué lo festejan tanto? ¿Por qué festejan tanto lo que hacen conjuntamente con el macrismo en mi contra? ¿Por qué será que festejan tanto en todas las radios toda acción que el macrismo pacta con sectores supuestamente antimacristas? ¿Por qué lo festejarán tanto? Seguramente porque son muy antimacristas, ¿no? Claramente, ¿no? Se nota, uff, un montón son. Un montón antimacristas.